Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos sean todos a un video más de este canal Bienvenidos a un video que puede ser de bastante interés para todos ustedes Sobre todo para los que tienen PCs de muy 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 bajos recursos Y bueno, este video lo hago porque últimamente pasa que en versiones actuales Muchos shaders que a lo mejor ustedes utilizaban Empiezan a tener bugs, empiezan a ser incompatibles con versiones actuales de Minecraft Entonces hoy quiero hacer un top 4 de shaders para PC de muy bajo recurso Que siguen siendo totalmente compatibles en versiones modernas como en la que estoy ahorita Ahorita estoy en la 1.16.4, pero son shaders que sirven en la .16.5 Van a servir en la 1.17, van a seguir sirviendo Son shaders que son de muy bajo recurso, que ya hemos visto en este canal Pero a lo mejor gente nueva que ha llegado aún no los conoce Y que pues corren prácticamente que en cualquier computadora Entonces son totalmente libres de bugs, no tienen ningún problema Así que nada amigos, vamos con este top 4 Y vamos directamente con el puesto número 4 Y bueno, en el puesto número 4 voy a poner al shader más feo Que es el Builders, que pues tiene una característica muy interesante Y es que cuando termina de llover se hace un arco iris Está bastante único, yo nunca lo había visto en ningún shader Es un shader bastante simple, tiene movimiento en el césped Tiene movimiento en las hojas de los árboles, no tiene sombras Es un shader que ya habíamos revisado una vez Es un shader bastante sencillo, es bastante simplón La verdad es que no tiene así como que mucho detalle Tiene, vamos a ver el agua, porque el agua es bastante curiosa El agua tiene como este efecto de refracción bastante curioso Es bonita el agua, es bonita la verdad Por debajo se ve como bastante borroso Igual se ve demasiado borroso, ¿no? Igual, eso se le puede configurar Para que no se vea tan extremadamente borrosa el agua Así que ahí ustedes pueden llegar a configurarlo Ya se quitó el arco iris, se está quitando ya, se está quitando De noche, pues, se ve bastante bonito el atardecer Se ve bastante interesante, ¿no? Un celaje bastante bonito, ponen estas nubes ¿Verdad? Está bastante bien La verdad es que me agrada bastante como se ve este shader Cuando está atardeciendo Y la verdad es que de noche se termina viendo bastante clarito No sé si pueden ver lo bonito que se ve Que añade como esta especie como de efectos De diferentes colores, ¿no? En las nubes, ¿no? Parece como una especie de nebulosa ahí extraña Y se ve excelente de noche Así que, pues, lo pongo en este puesto En este top Porque está bastante bien Y si vamos al Nether Vamos a ver Que no tenemos ningún problema de bug Ni nada, ¿no? Como algunos shaders que les pasa Que a veces se ven Se ve el cielo del overworld Se ve en el Nether Pues aquí no nos va a pasar Tiene una muy buena iluminación en el Nether Y, pues, es el shader del top Que peor corre Por decirlo de alguna forma Es como el que corre más mal Pero realmente Corre excelente O sea, y corre en casi cualquier computadora ¿Verdad? Entonces, pues, lo pongo en el puesto número 4 Porque es un shader totalmente compatible Sin nada de bugs Y sigue siendo totalmente compatible En PCs De bajos recursos Y en versiones bastante actuales del juego Vamos con el puesto número 3 Y, bueno, en el puesto número 3 Tenemos al Chocapic Better Default Beta 4 Este es un shader que es otro De los que envejece increíblemente bien Este es un shader que ya es más detallado Tiene sombras Como podemos ver Y la verdad es que las sombras están bastante bien O sea, realmente están Están bastante bien hechas Es un shader que Corre prácticamente en cualquier computadora Tiene movimiento en las hojas Movimiento en el césped Es un shader muy completo Es muy, 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 muy bonito Es muy recomendable Si ustedes tienen Pues, PC de bajo recurso Sin duda, este shader les va a encantar No tenemos shader en el agua Ok, tenemos el agua base El agua normal En el En el agua del Minecraft base, ¿verdad? Es muy bonito De noche No tiene nubes realistas De noche Pues, eh Se ve bastante clarito Normalmente los Chocapic de noche Se ven muy oscuros Y este Pues, es la excepción Este se ve bastante bien Ahí podemos ver que se sigue viendo la sombra Se sigue viendo bastante bonito Bastante clarito O sea, no necesitamos de una antorcha Para ir caminando, ¿no? O sea, se ve bastante bien Y eso, pues, le da bastante mérito al shader Y en el Nether Lo bueno es que tiene un Nether precioso Un Nether update Se ve excelente Vamos a ver Para que ustedes vean Que no tiene absolutamente nada de bugs Se ve como con esa neblina tétrica, ¿no? Que podemos ver No se ve el cielo del Overworld Se ve perfectamente bien O sea, es un shader que está excelentemente bien hecho Yo no entiendo como un shader envejece tan bien Y luego vos llegas Y ves otros shaders Que son mucho más modernos que este Y están todos bugueados O sea, yo De verdad que eso yo No, no, no No lo comprendo Pero este Excelente 131 FPS dentro del Nether Grabando Y me va más o menos a 90 En el mundo normal En el Overworld Y pues La verdad es que lo pongo en el puesto número 3 Porque es un shader que envejece excelente Y si ustedes quieren un shader que tenga sombras Y que corra maravillosamente bien Uy, ojo Este hueco Y pues Les recomiendo este shader sin duda Porque les va A Fascinar Así que vamos con el puesto número 2 Aquí está el portal Vamos con el puesto número 2 Y bueno, en el puesto número 2 Pongo uno que lo habíamos revisado hace un tiempo Que es el Chocapic No Shadows Official Algo así se llama Y es un shader bastante sencillo Que es estar viendo el Chocapic versión 7 Lite Pero sin sombras Ok Es muy bonito Es un shader que lo recomiendo mucho Porque aunque no tiene sombras Tiene una iluminación Y nos da una experiencia de juego totalmente diferente Tenemos Bueno, aquí vimos, ¿verdad? Movimiento en los árboles En el césped Y sigue siendo total Y absolutamente compatible Con las versiones actuales No tiene nubes realistas Tendríamos que activar Las nubes del Minecraft ¿Verdad? Normal Pero Pues son nubes bastante feas Así que yo en lo personal Sí que se las quito Porque no me gustan Totalmente fluido Más de 100 FPS Grabando en el Overworld Y la verdad es que esto Creo que tiene un mérito enorme Es un shader bastante viejillo Y sin embargo Envejece excelente Y va a seguir funcionando En versiones 1.17 Por ejemplo Va a seguir funcionando y todo, ¿no? Entonces, pues Es muy bonito Es que el color de ambiente Lo ponen como súper bonito Y aunque no tiene sombras Nos da una experiencia de juego Totalmente diferente Y no hace falta sombras Para que un shader sea bonito El agua tiene un pequeño bug Que es una tontería Pero esto ya no es Esto ya es algo del shader Que el shader siempre ha tenido Ahí podemos ver que tiene Reflejo del sol y eso Pero En cierto punto Podemos ver que se ven Como unos reflejos En las olas del agua ¿Ven? Es como muy extraño No sé si es que querían Poner un oleaje Y al final Como que no les salió Y lo hicieron mal Y yo no sé No tengo idea Pero bueno De noche La verdad es que Se ve Yo esperaba Que este shader Se viera muchísimo más oscuro Y la verdad es que no O sea, se ve bastante bien Se ve bastante bien Dentro de lo que cabe Pues no se ve tan oscuro Como el versión 7 Light Normal ¿No? Con sombras O el Chocapic Versión 6 Light Que es muy oscuro de noche Este se ve bastante bien Este Este está muy bien Está muy bien Este me gusta Como se ve de noche Se ve bastante normal Pero a la vez Nos da Una experiencia de juego Muy distinta El portal también Le cambia como el color De hecho Ustedes vean Le pone como Una especie de efecto Como espejo O algo raro Es No sé si notan Bastante interesante Y vamos para que ustedes vean Que El Nether Es Épico El Nether es Excelente Es un Nether Que como pueden ver Está sin ningún solo bug No tiene ningún problema Totalmente Este Bueno Casi 100 FPS Dentro del Nether Grabando Este Nether Si que es un poquitito Más Pesado 114 FPS Con el Builder Si que me iba A más FPS Dentro del Nether Pero es que podemos ver El Nether es una perfección O sea El Nether está excelente No tiene como esa neblina Tétrica Que nos dan algunos Uy Ojo No tienen como esa neblina Tétrica Que nos dan algunos Ese lagazo a ustedes No les va a pasar A mi me pasó Porque no tengo ni idea Este No tiene esa neblina Tétrica Que tienen algunos Shaders En el Nether Pero igual Es un Un Nether Increíble O sea Es un Nether Excelente Hiper fluido Y pues No tiene ni un solo bug Ni ningún problema Así que Totalmente recomendado Y lo pongo En el puesto Número 2 Vamos con El puesto Número 1 Y bueno En el puesto Número 1 Está El Doctor Dreads Light Este es un shader Que también Envejece Súper bien O sea El condenado Sigue siendo Totalmente Compatible Lo he traído Un par de veces Pero Hace mucho Que no lo traigo Y a lo mejor Hay gente nueva En el canal Que no llegó a ver Este shader Cuando lo compartí Es bastante curioso Es bastante raro El condenado Tiene movimiento En las En todo O sea Tiene En las hojas En el césped 100 98 Bueno aquí 117 FPS O sea Va a una cantidad Muy buena de FPS Grabando Sin grabar Pues iba A mucho más Va hasta 120 FPS Un agua Bastante curiosa Tenemos un agua Ahí que tiene Como un Oleaje Y sigue teniendo Pues La textura Base Del agua Aquí podemos ver Debajo del agua Pues se ve bastante Normal La verdad Está bastante Normalón Tiene como Un Como unos Lens Effects Bastante extraños En el sol Pero Pero muy bonitos A la vez Está Está muy bien La verdad Me gusta mucho Este Doctor Dreads Lo recomiendo Mucho siempre Y el color De ambiente Que añade Es como Es como Muy bonito De noche Se vería Más o menos Así Un shader Excelente De noche Se ve perfecto Es que No hay ningún Problema De mala Iluminación Ni nada Es que O sea Ojo Es que Podemos ir Perfectamente Sin ningún Tipo de Antorcha Ni iluminación Y vamos A seguir Viendo Perfectamente O sea Sin ningún Tipo De problema Es Excelente Es un shader Muy diferente Lo pongo En el puesto Número 1 Porque Me gusta mucho Que se sale Como de lo Normal Que estamos Acostumbrados A ver En shaders Este Este no Este es como Muy distinto Es como Muy normal Y vamos A ir a ver El nether Porque El nether Es Excelente El nether Es Un nether Muy Extraño Es Es muy Épico Es como Muy tétrico También Ven No se Si ven Que es Como Más Tenebroso Ahora ¿Cuál Es el problema Que tiene Este shader? Que esto No es De ningún Bug Esto es Un problema Algo Que el shader Es así Y es que Este shader En donde No hay Iluminación Es negro O sea Es negro 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 No se Si pueden Ver en esa Parte No hay nada De iluminación Lo bueno Es que las antorchas Iluminan Muchísimo O sea Si ustedes se fijan Esta antorcha Está iluminando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah no Claro Con esta Es que tengo La iluminación Dinámica Activada Ilumina 1, 2, 3, 4, 5 Ya en el sexto cuadro Se llega a ver Pues más oscuro Pero vemos que son 6 por 6 cuadros Lo que ilumina De esto De las antorchas Entonces Si llevamos iluminación Vamos a poder ir Sin ningún problema Pero si que Se suele ver Bastante oscuro En las partes Donde no hay iluminación Esto es que el shader Es así No es ningún bug Pero sea como sea Es un shader Que tiene Un color de ambiente O como le quieran llamar En el nether Buenísimo O sea A mi me encanta Y de hecho Si caminamos En el Warped Forest O en el Crimson Forest Por cierto 123 FPS Grabando dentro Del nether Excelente En una Compu de bajo perfil Pues corre excelente Y en una de bajo recursos Va a correr también Muy bien Porque de hecho Yo tenía una laptop En la que la probé Por primera vez Y me corría perfectamente A 70 60 FPS Así que pues Si corremos En este tipo de bosques Y todo Ya como naturalmente El Minecraft Tiene estas iluminaciones En estos biomas Vamos a poder tener Una iluminación Sin ningún tipo De problema Entonces pues Lo pongo en el puesto Número 1 Al Dr. Dreads Light Y bueno amigos Que tal Que les pareció Este top Son shaders Que ya hemos visto En otros momentos En el canal Es verdad Bueno ahorita Estoy con el Sildurs Vibrant Pero Son shaders Que van a correr Excelente En sus computadoras Amigos Son shaders Que van a correr Perfectamente bien De hecho La primera vez Que mostré Todos estos shaders En el canal Fue en una laptop Bastante básica Una laptop Que no tenía Ni Tenía las gráficas Integradas Estas de Intel Una laptop Súper Súper básica Y súper chafilla Solo como para trabajo Funcionaba Pero Son shaders Que envejecen muy bien Y que siguen teniendo Una calidad Y una Compatibilidad Sin bugs Ni nada Bastante buena Así que amigos Si les gustó Este video Pues dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Y díganme en comentarios Que shaders De estos Les han funcionado A ustedes Y compartan este video Para esas personas Que a lo mejor No conocen este canal Y no conocen Estos shaders Que mostré hoy Amigos Nos vemos Nos vemos En un próximo stream O en un próximo video Esto es Luigi's World Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!